Buenos días, empezamos la clase de hoy, en postura fácil, que cada vez irá siendo más fácil, espero. Bien sentada sobre las dos sesiones, alargando la espalda, subiendo vértebra a vértebra, erguida la espalda, hacia arriba. Llevando los hombros atrás y abajo. Tomando consciencia de nuestro cuerpo, de la respiración. Con una respiración natural y fluida. Y a ser posible por la nariz. Y manteniendo esta respiración durante toda la práctica. Inhalo y exhalando, bajamos la barbilla hacia nuestro pecho. Inhalo, rodando la barbilla al lado derecho. Exhalo, centro. Inhalo, izquierda. Exhalo. Inhalo, derecha. Exhalo. Inhalo. Inhalo, izquierda. Parando ahí, levantamos la cabeza. Miramos por delante del hombro derecho. Exhalo. Inhalo, izquierda. Exhalo. Inhalo, derecha. Exhalo. Inhalo, izquierda. Inhalo, izquierda. Inhalo, izquierda. Inhalo, izquierda. Exhalo. Inhalo, izquierda. Y nos paramos ahí. Nos agarramos los hombros. levantamos los brazos y abrimos bien los codos, hacemos círculos atrás, adelante, y nos acabas parando ya al centro, tumbadas, boca arriba, y acercando la rodilla derecha hacia el pecho. Sujeta con las dos manos, la pierna izquierda activa con el pie en flex, cambiamos de pierna, el pie derecho en flex, subimos las dos, sin presionar en exceso, y ya bajamos las plantas, y bajamos bicicleta hacia adelante, hacia atrás, y ya bajamos las plantas, cogemos el cinturón, por detrás del talón derecho, y con el talón derecho al techo, los dedos hacia la cara, manteniendo bien estirada la pierna derecha, cambiamos de pierna, tiro del talón izquierdo al techo, activando bien la pierna derecha, subimos las dos, y empujando el suelo contra la espalda, toda la espalda en el suelo, y muy activas las piernas, los pies en flex, vamos doblando ya las piernas, y girándonos al lado derecho, nos vamos incorporando para sentarnos en postura fácil, con los brazos estirados, hacia delante, cruzando todos los dedos, inhalo, estirando bien los codos arriba, estirando los brazos, exhalo, haciendo redondita la parte baja de la espalda, es como rodando un poquito hacia atrás, es como rodando un poquito hacia atrás, y nos ponemos en gato, todos bien estirados, bajando los trapecios, y ya bajamos los brazos por los lados, y nos ponemos en gato, sobre las rodillas y las manos, inhalo, vaca, exhalo, gato, inhalo, vaca, exhalo, gato, inhalo, vaca, exhalo, gato, inhalo, vaca, exhalo, gato inhalo, gato exhalo, gato nos paramos ahí y nos ponemos de pie para empezar el saludar son las que practiquéis y nos volvemos a encontrar en Tarasana y los demás seguimos en Tarasana una buena postura de pie muy importante, la base de todas las posturas de pie enraizando bien los pies en el suelo bien estiradas las piernas los hombros atrás y abajo y elevando el pecho desde el externo muy firmes las piernas, bien estiradas y ya volviendo separamos el ancho de caderas y enganchamos la punta de los dedos de una mano con los de la otra ahí estiramos los brazos arriba y hacemos círculos por detrás de la cabeza nos quedamos en el lado derecho con la mano derecha tirando del brazo izquierdo hacemos círculos al otro lado y nos quedamos en el lado izquierdo con la mano izquierda tirando del brazo derecho y ya vamos, si necesitáis el cinturón nos vamos a agarrar las manos por detrás de la espalda si necesitáis el cinturón lo ponemos de alante a atrás en el hombro derecho con los brazos en cruz giramos la palma de la mano derecha subimos ese brazo y agarramos el cinturón y la palma de la mano izquierda atrás para agarrar el otro lado del cinturón o enganchar los dedos de una mano con los de la otra como hemos hecho antes y ahí tiro del codo derecho hacia el techo y ya soltando al otro lado los brazos en cruz girando la palma de la mano izquierda subimos ese brazo lo pasamos por detrás y girando la palma de la mano derecha a atrás y agarramos el otro lado el otro lado del cinturón si no llegáis a las manos camináis por el cinturón con una mano hacia la otra para ir avanzando un poquito y ya soltando dejamos ahí el cinturón con los dedos mirando hacia delante nos agarramos los brazos inhalo y bajamos exhalando con las piernas bien estiradas la cabeza suelta la cabeza suelta doblamos las piernas dejamos caer los brazos subimos inhalando y ya nos vamos a ir tomando en el suelo boca abajo con los brazos estirados la frente en el suelo y caminamos ahora con los dos brazos al lado derecho y con las dos firmas al lado derecho las dos caderas en el suelo volviendo al centro caminamos ahora con las dos manos a la izquierda las dos piernas a la izquierda alargando todo el costado derecho y volviendo al centro con la frente en el suelo empujando bien el suelo empujando bien el suelo con los empeines inhalo y exhalando elevamos la pierna derecha y el brazo izquierdo al revés el brazo derecho y la pierna izquierda y un poquito la frente del suelo y volvemos y de nuevo activar las piernas empujando con los empeines inhalo y exhalando elevamos el brazo izquierdo con la pierna derecha mirando en la esterilla volviendo al centro y ahí desde el centro y sin forzarlo si veis que lo vais a forzar mucho no lo hacéis si os molesta las lumbares no lo hagáis presionando el suelo con los empeines activándome bien las piernas inhalo y exhalando elevamos las dos piernas los dos brazos con fuerza y ya volviendo y ya volviendo hacemos una armadita con las manos y apoyamos ahí la mejilla y volviendo al centro y volviendo al centro nos apoyamos en las manos para subir a sentarnos en los talones y estirar los brazos hacia delante, alargando bien la espalda, caminando las manos hacia delante y alargando los costados. Y ya vamos llevando la barbilla hacia nuestro pecho y subiendo la vértebra a vértebra, la cabeza a lo último. Y nos vamos a sentar con las piernas estiradas. Cruzando la pierna derecha por encima de la izquierda. Y aquí nos ayudamos con la rodilla para alargar la espalda. Inhalo y estirando, vamos alargando el brazo izquierdo. Con el brazo izquierdo rodeamos la pierna derecha y rotamos todo hacia la derecha, rotando la cintura, el pecho, la cabeza. Volviendo al centro. Cruzando ahora la pierna izquierda, alargamos la espalda. Inhalo y exhalando. Vamos rodeando la pierna izquierda, la mano izquierda atrás, alargo la espalda y roto desde la cintura. roto el pecho, la cabeza. Volvemos. Y ya con las dos piernas estiradas, inhalo y bajamos exhalando. Y mantenemos ahí inhalando y exhalando por la nariz. subimos inhalando y nos vamos a ir tumbando acá arriba. para hacer el puente, acercando bien los talones al culete, las palmas en el suelo, la barbilla hacia nuestro pecho. Inhalo y exhalando subimos las caderas. y bajamos despacito al exhalar. Inhalo y exhalando, caderas arriba. Bajamos de nuevo exhalando. y presionando el suelo. Y presionando el suelo con las plantas de los pies. Subimos las caderas hacia el techo. Y aguantamos un poquito más. Bajamos despacito al exhalar. Acercando que quede bien apoyada toda la espalda en el suelo. Y acercamos las rodillas hacia el pecho. Las abrazamos y nos balanceamos. Las rodillas al lado, la cabeza en el otro sentido. Y ya bajamos las plantas. Y nos preparamos en Savasana. En Savasana, adoptando una postura cómoda que nos permita mantenernos inmóviles la mayor parte del tiempo. Las piernas separadas. Los dedos de los pies cayendo hacia los lados. los brazos. Los brazos ligeramente separados con las palmas hacia arriba. La barbilla hacia nuestro pecho. Llegamos la atención a los brazos. Siento los brazos blandos y pesados sobre el suelo. Llevo la atención a las piernas. Mis piernas están blandas. Relajo mi vientre. mi pecho. Mi pecho. Relajo la espalda de abajo arriba. Relajo mis hombros. los ojos. Cuello. Y llevamos la atención a la cara. Relajo la frente. Los ojos. la boca. Entreabro un poquito los labios. Y dejo caer el peso del cuerpo sobre el suelo. ¿O no ha traído por un imán antes de la tierra. la boca. 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 la boca.